Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para otro video más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me habían pedido. Pero bueno, antes que nada te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. También me invitar a que me sigas en Instagram ya que estoy haciendo mi primer giveaway. Así es que si quieres participar te invito a seguirme. Es súper fácil participar, solo es guión bajo pelucón. Y ahí están todos los datos para que puedas participar en mi primer giveaway. Gracias a ustedes vamos creciendo poco a poco y quiero regresarles un poco de tanto cariño que me dan. Así es que los espero en Instagram. Y por cierto, Happy Halloween. Bueno, como les digo, para las pieles blancas hay una gran cantidad de colores que puedes llevar. Pero hay dos colores que tienes que tener mucho cuidado si los quieres llevar. Y el primero es el color negro. El color negro no les va. La verdad que no le va a toda la gente de piel blanca. Lo que pasa es que a veces nos ponemos el negro y te ves mucho más blanca. ¿Y qué pasa? Te ves blanca pero te ves un poco blanca pálida. Entonces cuando tu cabello es demasiado oscuro te vas a ver muy pálida. Y si no tienes un maquillaje muy cargado, tu rostro se va a ver muy pálido. Y puedes tener una piel súper blanca bonita. Pero el contraste sí es fuerte de tu cabello súper negro y la piel blanca. Entonces este color negro, yo no se lo recomiendo a las personas de piel blanca. En especial porque muchas veces dicen, oye, es que yo tengo el cabello negro. Pero no es lo mismo tener el cabello negro natural que cuando te lo tiñes de negro. Ya que el negro se te ve mucho más fuerte. Como les digo, no es que les quede mal. Simplemente si llevas un tipo de negro tienes que tener más cuidado. Y tienes que llevar un maquillaje un poco más pronunciado. Para que pronunciarte un poco quizás el rostro. Para que se te vea bien este tipo de color. El otro color que también tienes que tener mucho cuidado son los colores rojos. Y pasa lo mismo también si te tiñes el cabello rojo y tú tienes la piel blanca. Hay ese contraste y te puedes ver un poco amarilla. El color rojo te va a hacer ver tu piel amarilla si no usas el maquillaje adecuado. O si no utilizas un rojo adecuado. Hay muchos rojos que puedes llevar en piel blanca que se ven fascinantes. Pero siempre tienes que llevar un poco de maquillaje para que se te vea padre. Cuando no tiene nada de maquillaje y tiene el cabello súper rojo. Tu piel no sé por qué pero da ese efecto medio anaranjado. Es como si reflejara un poco el rojo en tu piel. Entonces estos dos colores, el negro y el rojo. Tienes que tener mucho cuidado como lo puedes llevar. Yo a muchas personas les recomiendo en vez de usar el rojo. Usar el color zanahoria. El color zanahoria se les ve fenomenal a las chicas de piel blanca. Es uno de los colores que me gusta muchísimo. Pero lamentablemente casi nadie lo usa. Es un color que les da mucho miedo utilizarlo. Yo he tratado por mucho tiempo de convencer a mi prima Marina que se lo haga color zanahoria. Creo que se le vería fenomenal. Pero por una cosa como que le da miedo. Pero creo que estos colores en piel blanca se ven súper padres. Se ven casi como si fuera tu color de cabello. Y no es tanto como si llevaras un rojo. El rojo en lo personal a mi no me encanta en chicas de piel blanca. Pero si el color zanahoria. El color zanahoria creo que les va mucho mejor y se les ve mucho más padre. Y bueno eso es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Y te enseño un poquito a que aprendas como buscar fotografías. De lo que quieres, de lo que buscas. Y de como mostras. Si eres una chica de piel blanca. Quizás piensas que todos los colores te van a ver bien. Y pues no es así. No también hay colores que no nos quedan. O que no nos van tan bien. Pero hay técnicas que puedes incorporar. Y que tu cabello se te va a ver muy bien. Y si te gustó este video. No olvides suscribirte al canal. Activar las notificaciones. Y dejarme un comentario. Y dime cual es tu color favorito. Y si eres de piel blanca o piel morena. Y ahora si me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.